La personería de Ocaña, en aras de garantizar los derechos en la atención en la salud de los ocañeros, hace un llamado a la Superintendencia de Salud debido a las quejas que varios usuarios han presentado por el mal servicio de las EPS. Las denuncias que a diario este medio de comunicación recibe por parte de los usuarios del sistema de salud han tenido eco en la personería de Ocaña, que sigue siendo la institución en la cual los usuarios encuentran que se han escuchado. Aunque varios son los casos exitosos que la personería puede mostrar hoy, frente a la negligencia de las EPS, aún ese organismo recibe a diario muchas quejas por mala atención por parte de esas entidades. Todos los días atendiendo casos en salud hemos tenido dificultades a la hora de entregar los medicamentos, las citas, las autorizaciones. Va creciendo en gran medida, Lorena, el número de quejas de la EPS CoSalud es algo que ya desborda la capacidad de cualquier institución. Todos los días recibimos alrededor de 12, 13 solicitudes de acciones de tutela diarias. Estamos realizando con el equipo jurídico de la personería. A veces por la capacidad y por la poco funcionario y la gran cantidad de usuarios que asisten a la personería, me veo en la obligación de decirles que para el otro día agendarlos y poder atenderlos de una manera. Y obviamente esto genera, uno, la satisfacción de que la personería municipal es el ente del Ministerio Público que más viene atendiendo a la población de Ocañera y de la provincia de Ocaña. Y dos, que a través de esas acciones constitucionales, como lo es la acción de tutela, estamos garantizando el acceso a los derechos fundamentales. Recalcó que una de las quejas es la entrega de medicamentos de la empresa Sanitas. Nosotros no podemos permitir que el municipio de Ocaña no tenga una farmacia de entrega directa en el municipio. No podemos permitir que esta farmacia esté con una sede en la ciudad de Villalrosario. Y eso es lo que voy a plantear el día de hoy para exigirle a la empresa Sanitas, a través de su interventoría, de estar vigilando estos procesos de entrega de medicamentos, que se haga en la ciudad de Ocaña una situación propia, física, una sede de esta entidad para poder nosotros generar la entrega más rápido de los medicamentos a todos los ocañeros. Concluyó que ha logrado desde el Ministerio Público agilizar, permitiendo la atención de pacientes. No obstante, señaló que pese a conseguir los traslados, le ha tocado entablar demandas por no cumplimiento de tutelas.